¿Qué dices que este aparato es de España? No, se llamaban las tijeras españolas. ¡Ah, olé! Aunque la Santa Inquisición se originó en España, como ya te conté. Pero es muy interesante porque este instrumento era también diseñado para las mujeres. Este, que es las tijeras españolas y las arañas, que son fundamentalmente lo mismo, servían para calentarse y lastimar los senos de las mujeres. Aquí es un tema que a mí me gusta mucho resaltar porque tiene que ver con la misoginia, tiene que ver con poner a la mujer en un lugar abajo del hombre. ¿Cuándo? Hoy en día la sociedad está buscando la equidad, ¿sabes? El hombre es tan importante como la mujer y la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Esa es la sociedad actual, la que busca el equilibrio. Es difícil. Sí, porque, por ejemplo, yo nunca he visto un cinturón de castillas para hombre. Por ejemplo. Y sin embargo, también fueron diseñados para los niños. A Canijo, en su canal Ritmo Visión.